Hola. Observen este grabador de pantalla. Es profesional, dejo el enlace en la descripción del vídeo. Tienen toda la información de la gran cantidad de funciones que tienen en la web. Yo os puedo regalar el poder usarlo hasta septiembre gratis, espero que lleguen a tiempo para el regalo. Y cuando llegue tal fecha, les ampliaré, si puedo, claro, la licencia. Aquí figura 27 euros un año, yo os doy por 0 euros medio año. Descarguen. Esto ni caso, para Windows todo es peligroso. Copien una licencia de las dos, la primera es hasta septiembre. Buscamos el programa descargado e instalamos. Ojo, que nos intenta colar otro programa, le damos a no gracias. Vamos al menú. Tocamos en registrar y pegamos la licencia. Lo ven, tengo hasta septiembre. El grabador viene muy completo y con funciones que no he visto en ningún otro como por ejemplo, guarda un archivo de audio aparte. Puede restaurar archivos en caso de daños. Graba en 4K a 90 fotogramas. También tiene para hacer anotaciones en la pantalla, de texto, círculos, dibujo a mano alzada, etc. Viene muy completo. Espero que lo disfruten. Volveremos con más regalos. Gracias. Gracias.